bienvenidos a en el de noticias en nacionales nicaragua logró un repunte en la llegada de turistas entre enero y septiembre llegaron más de 900 mil turistas y se calcula que para esta fecha ya se había superado el millón de visitantes el río grande de matagalpa se desbordó producto de las lluvias más de 20 casas resultaron afectadas y el edificio del consejo supremo electoral de esta ciudad también sufrió daños al inundarse en internacionales la española afectada con ébola ya superó oficialmente la enfermedad la enfermera dio negativo en un segundo análisis pero deberá permanecer en el hospital para recuperarse del daño que le provocó el virus en deportes oscar pistorius fue condenado a cinco años de prisión el atleta paralímpico que fue castigado por matar a su novia fue trasladado a una cárcel en pretoria sudáfrica tras darse a conocer la sentencia y en fama la actriz rené serweger sorprendió con un impactante cambio en su rostro la protagonista de brillos captó todas las miradas en un evento donde la prensa la tildó de irreconocible para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales